Así pasó, Monster University. En esta historia conocemos a un pequeño monstruo llamado Mike Wazowski. Este se encuentra en un viaje de excursión en la planta de sustos, donde se obtiene energía de forma de gritos de los miedos de los humanos. Ahí conocemos a los asustadores profesionales. Entre ellos, uno le dice que para ser el mejor asustador, debe estudiar en Monster University. Anótala Mario Hugo. Así comienzan a trabajar, pero Mike no puede ver nada debido a su baja estatura. Tras esto decide infiltrarse y llega hasta la habitación humana, donde aprecia al asustador en acción. Una vez afuera, los demás están impresionados por su valentía, ya que el asustador decide regalarle su gorra y motivando al pequeño a seguir sus sueños. ¡Ay, qué bonito! Ya en el presente, un joven Mike llega a Monster University. Luego de inscribirse, escucha sobre el asusto a olimpiadas, las cuales parecen interesarle. Más tarde conoce a su compañero de habitación, un reptil llamado Randall, el cual se muestra inseguro de sí mismo. Al día siguiente, en su primer día de clases, conocemos a la decana, la cual es una leyenda viva como asustadora. Ella explica que al final del semestre, se realizará un examen final, y aquellos que no aprueben, serán expulsados del programa. Pasado esto, conocemos a Sullivan, el cual pertenece a una gran familia de asustadores, pero este no se toma muy en serio las clases. Por la tarde, cuando Mike se encuentra estudiando, llega a su habitación Sullivan con la mascota robada de una fraternidad, pues se confundió de habitación. Estos se presentan, pero enseguida la mascota se escapa por la ventana, entonces ambos se lanzan a perseguirlo por el campus. ¿No tienen el presentimiento de que algo muy malo va a pasar? Pronto terminan en la fiesta de la fraternidad Omega, donde Mike logra atrapar a la mascota, pero el cerdito se lo lleva a Sullivan, y por ello es reclutado como miembro de Omega, y lo invitan a su fiesta. Mike también quiere ser parte, pues se considera un gran asustador, entonces Sullivan le dice que no tiene oportunidad alguna. Al escuchar esto, Mike le promete que lo superará en la universidad. Así vemos que pasan los días y Mike no hace más que estudiar, en cambio Sullivan solo piensa en pasarlo bien. Llega el día del examen, y antes de empezar, los Omega le advierten a Sullivan, que si no vence a Mike, no podría ser parte de ellos. Una vez dentro, vemos que se realiza una simulación supervisada por la decana. Sin embargo, mientras esperan su turno, Mike y Sullivan comienzan a competir, pero sus movimientos terminan destruyendo el preciado recuerdo de la decana, Tras aquello, ella los enfrenta y les realiza el examen personalmente, y así Mike reprueba el área práctica y Sullivan lo teórico, y por ello, son expulsados del programa. Pasa el tiempo, vemos que tanto Mike como Sullivan ahora están en la carrera de diseño de contenedores de gritos, carrera bastante aburrida al parecer. Más tarde, cuando Mike está en su habitación, recuerda las susto-olimpiadas. Mientras tanto, en el campus se está inaugurando dicho evento a cargo de la decana, quien fue la inventora. Al lugar llega Mike y dice que competirá junto a la fraternidad Usma Kappa, y para sorpresa de todos, consigue hacer un trato con la decana, pues si gana el evento podrá volver al programa, pero si lo pierde, será expulsado de la universidad. ¡Un precio razonable! Todo es felicidad hasta darse cuenta que les falta un miembro, y por ello, Mike intenta reclutar a Randall, pero vemos que ahora pertenece a Omega. Entonces aparece Sullivan, y sin otra opción, este se les une. Por la tarde llegan a su nueva fraternidad, la cual es la casa de uno de los miembros. Ahí conocemos a Don Carton, el alumno maduro, a los hermanos Terry, a Art, y a Scott. Todos ellos tienen esperanza por tener a Sullivan en su equipo. Adicional a esto, por la noche, mientras le realiza la inicición a ambos, conocemos a la madre de Scott. Al día siguiente llegan a las alcantarillas para participar del primer evento. Así vemos que se trata de una carrera de equipos donde deben esquivar a los erizos de mar, los cuales simulan ser juguetes humanos, y que al parecer en su mundo, son extremadamente tóxicos. La carrera inicia y vemos que Mike y Sullivan solo se centran en competir entre sí, pero logran llegar en segundo lugar. Sin embargo, el resto de su equipo llega a último y por ello son eliminados. Bueno, lo intentamos. Pero no todo está perdido, ya que en ese momento se anuncia la descalificación de otro equipo por hacer trampa, y así Usma Kappa vuelve a la competencia. Lo tenemos. Lo tenemos. En la siguiente prueba deben ser sigilosos para que enseguir una bandera sin que la bibliotecaria se entere. Sin embargo, están a punto de perder nuevamente, así que Sullivan se adelanta y los demás comienzan a ser destrozos para distraer a la bibliotecaria. Con esto evitan que lo atrapen, y a pesar de todo, logran escapar, y gracias a Scott, consiguen la bandera. A la noche asisten a una fiesta de fraternidades, y todo parece ir bien, pues hasta Sullivan saca los pasos prohibidos. Pero al final, todo era una trampa, pues solo son humillados por no dar miedo. ¡Ay, quiero morirme! ¡Me encantaría morirme ahora mismo! Al día siguiente, al darse cuenta de que toda la universidad se burla de ellos, deciden rendirse. Viendo esto, Mike los lleva hasta la planta de sustos donde pueden ver a los asustadores profesionales en acción. Ahí comprenden que cada uno de ellos es diferente y usan sus particularidades para triunfar. Con esto logran motivarse, pero la seguridad los descubre y así deben escapar. ¡Corre perra, corre! Al día siguiente, al mando de Mike comienzan a entrenar, y es gracias a esto que al llegar a la próxima prueba, donde deben esquivar a adolescente y asustar niños, consiguen pasar. En la siguiente prueba deben esconderse en la oscuridad y nuevamente logran pasar. Y así, llegan a la final contra Mega y nos enteramos de que esta será en el simulador. Luego Sullivan habla con la decana y ella le asegura que no ganarán, ya que sabe muy bien que Mike no da miedo. Simpson, ustedes diabólicos. Entonces más tarde, Sullivan trata de ayudar a Mike para que perfeccione su técnica a la hora de asustar, pero al final sabe que es inútil. Llega el día de la prueba y les advierten que el nivel de dificultad será el máximo. Usma Kappa se pone de acuerdo para que Mike sea el último en participar. La prueba comienza y vemos pasar a todos los miembros, los cuales consiguen un buen puntaje en el simulador, pero están por debajo. Entonces llega el turno de Sullivan que compite contra Randall. Una vez dentro, Sullivan lanza un gran rugido que incluso destabiliza a Randall y así consiguen empatar en puntos con Omega. Randall sale humillado de la prueba y ahí es cuando promete que nunca más perderá contra Sullivan. Promete que será importante para nuestra cronología más adelante. Ok, policía. Llega el turno de Mike que compite contra el líder de Omega y para sorpresa de todos Mike consigue el máximo puntaje y así gana las susto-olimpiadas. Más tarde Mike está tan feliz de haberlo conseguido que sin querer descubre que la máquina estaba alterada y comprende que el responsable es Sullivan ya que este no confiaba en su talento para asustar. La decepción. La traición, amigo. Mike se marcha y vemos que toda Usma Kappa escuchó la discusión y por ello se alejan de Sullivan. Después vemos a un indignado Mike infiltrarse en el laboratorio de puertas mientras Sullivan habla con la decana y revela el fraude echándose la culpa por lo que es expulsado. Aunque en ese momento todos descubren que Mike está violando las leyes y así lo vemos ingresar en el mundo humano pues quiere probarse a sí mismo que es un asustador. Sin embargo, una vez que intenta asustar a los niños a estos les causa simpatía. Al lugar llega Sullivan y para salvarlo también se infiltra en el mundo humano. Ahí descubre que la policía está en la zona y luego de buscar encuentra a Mike en el río. Ahí Mike le dice que siempre tuvo razón que no es un asustador como él pero Sullivan le revela que él también ha fracasado a pesar de todo y que la mayoría del tiempo tiene miedo. En ese momento llega la policía así que vuelven a la cabaña pero notan que la puerta a su mundo se ha cerrado y vemos que del otro lado la culpable es la de Kana. ¡Ay cabrón! Viendo esto Mike recuerda haber leído que un potente susto generaría suficiente energía para abrir la puerta desde su lado. La policía llega pero vemos que los monstruos trabajan en equipo para crear un ambiente de terror y llegado el momento Sullivan lanza el mejor rugido de su vida logrando asustar a los adultos a tal punto que las puertas se abren y los contenedores se llenan y así en medio de una explosión consiguen regresar ¡Has flipado eh! Aquí justo llega la agencia de control de niños para controlar la situación a cargo de este personaje que conoceremos más adelante. Luego nos enteramos que a pesar de estar expulsados Usma Kappa logró entrar al programa y Dawn se quedó con la mamá de Scott. Más tarde cuando los dos están abandonando la universidad llega la decana y les dice que lograron sorprenderla y les desea suerte. En ese momento observan un anuncio en el periódico y por ello decían trabajar como mensajeros en la planta de sustos a cargo del monstruo de las nieves. Sin embargo fueron ascendidos hasta lograr ser asustadores profesionales. Monster Inc. En esta historia volvemos a ver a Sullivan y Mike Wazowski los cuales son trabajadores profesionales de la planta de sustos. Estos observan el comercial de su trabajo donde aparecen ambos pero vemos que el rostro de Mike es tapado por las letras. Sin embargo a pesar de esto a él le encanta cuando llegan a la planta todos los obreros ovacionan a Sullivan pues él junto a Mike son los empleados del mes en reiteradas ocasiones. En la recepción Mike le dice a su novia Celia que por la noche la llevará a cenar por su cumpleaños. Después de los casilleros volvemos a ver a Randall el cual también trabaja allí. Estela advierte a Sullivan que romperá su récord como asustador. Al llegar a la administración conocemos a Ross la señora de la vez anterior aunque aquí al parecer secretaria por alguna extraña razón que conoceremos más adelante. Ella le reclama a Mike por no ordenar su informe la noche anterior. Así por fin llegan al sector del trabajo donde Mike es uno de los encargados de las puertas al mundo humano. Ahí llegan los asustadores los cuales son lo mejor de lo mejor encabezados claramente por Sullivan. Cielos que macizo. Los sustos comienzan también llega el señor Waternoose y muestra estar disconforme por no alcanzar la cuota del mes. En ese momento un monstruo regresa asustado pues un niño intentó tocarlo y como consecuencia esa puerta es triturada. Pero las sorpresas no terminan ya que Randall muestra al fin haber superado a Sullivan pero esto dura poco ya que Sullivan regresa al trono. Y algo que este joven no haga bien. Luego otro monstruo regresa como si nada pero trae consigo un calcitín humano y por ello se activa el protocolo de seguridad a cargo de la agencia de detección de niños los cuales eliminan el calcetín y desinfectan al pobre monstruo. A pesar de esto el día termina normal pero Ross le recuerda a Mike que debe archivar sus reportes y Mike comprende que si lo hace perderá su reservación en el restaurante entonces Sullivan se ofrece a hacerlo por él. Nadie se ha preocupado tanto por mí. Cuando regresa a su escritorio encuentra una puerta abierta al inspeccionarla no encuentra a nadie. Sin embargo pronto descubre que una niña ha cruzado su mundo pero logra devolverla a su habitación. Tras esto llega Randall quien es el responsable de dicha puerta. Luego cuando Sullivan esconde las pruebas en los casilleros descubre que la niña está con él así que la oculta en su mochila y trata de devolverla pero vemos que Randall vuelve a archivar la puerta. Ya valió madres. Sullivan llega hasta el restaurante y le cuenta lo sucedido a Mike y en ese momento la niña se escapa y comienza a asustar a los monstruos presentes. La vuelven a atrapar y se marchan mientras llegan los uniformados y desinfectan el lugar. Ya en su departamento al tratar de controlarla Mike termina haciéndola llorar y sus gritos hacen que las luces llamen demasiado a la atención. Aunque gracias a la torpeza de Mike la pequeña se ríe y su risa hace que las luces del edificio exploten. ¡Es lo más enfermo que nunca he visto! Más tarde cuando la niña ya está cansada Sullivan comprende que le teme a Randall entonces se queda a su lado hasta que se duerme. Luego Sullivan le explica a Mike que la niña no es peligrosa y que lo mejor será devolverla así que la disfrazan de un monstruo y la llevan hasta la planta. Aunque al llegar observan que está repleto de los uniformados buscándola. No obstante consiguen esconderla hasta los casilleros. Mike va a pedirle acceso a Ross pero esta se niega por no haber hecho su papeleo. Mientras tanto Sullivan escucha decir a Randall que está buscando a la niña para deshacerse de ella. Desgraciado Pasado esto consiguen llegar hasta una puerta alternativa pues Mike quiere que la niña a quien ahora Sullivan llama como Boo solamente desaparezca de su vida pero Sullivan se niega. Comienzan a discutir y llaman la atención de los demás y cuando tratan de explicar que todo está bien notan que la niña ha desaparecido. Momentos después llega Celia y le reclama a Mike por haberla abandonado en el restaurante. Al escuchar esto Randall comprende que Mike sabe acerca de la niña y así cuando se la encuentra le advierte que tiene hasta la hora del almuerzo como última oportunidad para devolverla a escondidas ya que la puerta estará en su estación. Sospechoso ¿no les parece? Mientras tanto por cuestiones de la trama Sullivan cree que la niña cayó en la máquina de basura y que fue comprimida en ella. Luego se reencuentra con Mike y él le cuenta sobre la supuesta muerte de la niña pero en ese momento la vuelve a encontrar con vida. Así llegan a la puerta y May le cuenta de su trato con Randall pero Sullivan muestra desconfianza entonces Mike trata de demostrarle que no hay de qué temer. Sin embargo Randall lo captura al confundirlo con Boo y se lo lleva. Esto se va a poner feo. Al perseguirlo Sullivan termina entrando en un camino secreto y encuentra el laboratorio de Randall donde vemos que este monstruo comprende que capturó a Mike sin embargo procede a probar su máquina nueva la aspiradora de gritos pero esta se detiene pues llega Sullivan y rescata a su amigo. Escapan de ahí llegan hasta su jefe y antes de que le expliquen este hace que Sullivan les dé una demostración a los aspirantes. Él acepta y sus rugidos terminan asustando también a Boo la cual ahora le teme. No mames casi me cago del susto. En ese momento el jefe descubre a la niña y dice querer ayudarlos pero cuando trae la puerta el jefe destierra a Mike y Sullivan y se queda con la niña. ¿Qué? 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 ¿Cómo? ¿Nani? En medio de la nieve Mike le echa la culpa de la situación a Sullivan y lo ataca pero en ese momento se reencuentra en el monstruo de las nieves el cual también fue desterrado. Este los lleva a su hueva y ahí Sullivan se muestra arrepentido por causarle miedo a Boo. Entonces el monstruo de las nieves les menciona acerca de que ahí existe una villa. Al escuchar esto Sullivan decide marcharse para regresar por Boo pero Mike se niega a arriesgar su vida por la niña. Eso tuvo que doler. Luego vemos que Sullivan llega hasta la villa donde también hay niños siendo asustados y así vemos que Sullivan regresa a la planta. Mientras tanto Randall y el jefe los cuales son cómplices están a punto de probar la aspiradora en la niña pero llega Sullivan y la rescata. Entonces Randall aprovecha su habilidad de volverse invisible y lo golpea a gusto. Entonces llega Mike y gracias a una bola de nieve puede alejarse de Randall y llegan hasta las puertas en movimiento entre las cuales deben buscar la suya mientras son perseguidos por Randall. Tras esto utiliza las risas de Boo y así logran viajar entre las puertas. Sin embargo Randall consigue atrapar a Boo pero pronto Sullivan vuelve a alcanzarlos y todo está por terminar en Sullivan a punto de caer al vacío pero Boo se llena de valor y ataca a Randall y así consiguen enviarlo hasta Australia donde le terminan sacando la chucha. Al fin llegan hasta la puerta la cual está rodeada entonces Mike decide distraer a los uniformados pero ahí aparece el jefe que también queda la niña. Así que Sullivan descapara hasta el sector de simulacros y por medio de este entran al mundo humano. Sin embargo también llega el jefe y grita que hará lo necesario para salvar la empresa incluso si es necesario secuestrar niños. En esto descubrimos que están en el área de simulacros y todo lo que dijo el jefe fue visto por los uniformados y por ello se lo llevan. Tic Tac Toe en tu cara. Ahí aparece Ross la cual resulta ser la líder de los uniformados y lo ordena regresar a la niña. Así vemos que por fin Boo regresa a su mundo y Sullivan se despide. A continuación la puerta se destruye y Ross ordena olvidar lo sucedido. Al marcharse Mike dice que a pesar de todo lo malo valió la pena ya que las risas no faltaron. Estas palabras además de volverse meme le traen una idea a Sullivan. Es que sí entendí la referencia. Pasa el tiempo y nos encontramos con Mike el cual ahora se reirá a los niños y así la planta utiliza las risas como su nueva fuente de energía ya que son 10 veces más potente que los gritos. Y gracias a esta nueva idea Mike vuelve a salir en las noticias pero su rostro nuevamente es tapado. Sin embargo él está feliz. Después Mike le enseña a Sullivan que logró reconstruir la puerta de la niña. Entonces Sullivan ingresa y se reencuentra con Boo y nada más esto ha sido todo el video si te ha gustado por favor deja tu like compártelo con todos tus amigos y como siempre te dejo invitado a que te suscribas activando la campanita y así recibir nuevos videos a cada rato. Y ahora sí sin nada más que decir muchas gracias por ver el video hasta el final hasta pronto bye bye